Mira impotente lo poco que quedó de su vivienda. Lampa en mano, Ricardo Miranda intenta recuperar algunos enseres de su hogar. Por más de 10 horas, paredes y techos se convirtieron en cataratas, luego que la estructura de un canal de regadío en un cerro aledaño cedió. Otras tres viviendas también quedaron seriamente afectadas. La luz del día les permitió despertar de una pesadilla. La mitad de su casa estaba a punto de colapsar. Este es el estado de una de las viviendas afectadas tras la rotura de este canal de regadío en Chaclacayo. 15 horas después, trabajadores municipales siguen elaborando para controlar la emergencia. 16 personas quedaron en la calle, entre ellas su hija, con 5 meses de gestación. Pese a que la bocatoma del canal fue cerrada, el agua de filtraciones y desagües de otras viviendas seguía cayendo. Nosotros sentimos un chorreo de agua. Mi esposo fue el que subió arriba para rescatar a los chicos de acá abajo para Calerte y ya fue demasiado tarde. Personal del municipio de Chaclacayo dispuso la clausura temporal del canal de regadío Castrillón, de propiedad de la Junta de Usuarios, Rimac, Chillón y Lurín. Sus aguas sirven para regar zonas agrícolas y hasta las áreas verdes de varios municipios a lo largo de 30 kilómetros. Los pobladores de la zona pidieron que el canal de regadío sea clausurado ante el temor de nuevos desmoronamientos. Gracias por ver el video.